Wow, entonces vas en serio con esto ¿verdad? Bueno, ¿recuerdas lo que te dije la última vez? Esos monstruos son como la nieve, con un solo golpe desaparecen fácilmente ¿Qué? Vaya Chara, intenta no bajar la guardia, si te vas a quedar quieto, tarde o temprano alguien te va a atrapar Oh pobre humano, yo el gran Asriel te va a ayudar Así que tú fuiste quien empujó el árbol, ¿no? Wow, 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 perdón, solo estaba midiendo tu agilidad Pero no te preocupes Chara, cuando estés en un verdadero aprieto, por ser perezoso, estaré aquí para protegerte Sí, justo como la nieve, como sea, ese chico se parecía mucho a la blanca nieve Un niño amable e inocente Así que socio, ¿te divertiste mucho jugando con mi hermanito? Supongo que es hora de que juegue contigo Ten en cuenta de que soy más lento que Asriel Así que puedo aburrirte Pero no te preocupes, somos humanos Estoy seguro de lo fuerte que me volví después de matar a esos monstruos Jugaré contigo por un largo, pero largo tiempo, mi reflejo No te preocupesничas No te preocupes ¡Suscríbete!